¿Qué onda? Rey de Reyes Le mandé un solicitó al Raptor, pero no... ¿Qué onda, amigo? Al Mariano Ahí está, el loco Rapsodia Ahí está El mismísimo Rapsodia, guay El mismísimo Rapsodia, guay El mismísimo Rapsodia, guay que la fuerza te acompañe y amigo yo, vos sabes como soy, pagué la P5 tengo que pagar el pack completo que es lo que paso? no, hablo el rey de los guardavillas que andan los pibes anguilas? yeah así que vos tenés contacto ahí para ser el metro de guardavillas Raptor en guarda en guardaleches te interesa guardar una leche? siempre uuuu pues bienvenido a la familia oh tranquilo todito tienes a Gaia muchacho cuando te quedan Raptor una banda? me quedan 22 bolob mira ya tengo una corona como me hiciste bolob? ah mira yo tambien hay va mirá ahi te muestro ahi va mirá! ahí te muestro me lo hiciste yeah ahhh viste gato? el que? jaja, lo otro de ahí a ver, a ver, ahí esta mira no te aproveche de mi nobleza rey una corona esa será posible en realidad la mia es un millon pero no entra todo el numero te ponen 1 acabo redondea el 1 no mas es verdad jaja asi dicen aca son unas chupapijas es como decir en vez de decir de huevo o enserio dicen es verdad son unas chupapijas jaja porque amigo tenes que ir a abusar chabon jaja 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 como le van a decir cactus a la bellota le dicen cactus si bueno uuuh me encontré un duende el que creo que esta traducida como tiene que ser digamos osea muy literal al español el español si 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 se llenó menos a todo gas menos a todo gas eso fue una verga bueno o lo ves o lo ves no ¿Es verdad? Es verdad Uy, mira, tengo un hijo de puta acá Ah, dormí A mi mil ¿Qué? No pasa nada, es todo un desafío para mí Es como yo todos los días Es como de la Argentina de vuelta Sí, es curioso Anda, más tildado que La señora Almaty No Y bueno No, yo no me acuerdo de ningún pendejo, amigo Menos si pasó después o antes Ahora vienen unos locos de Filipinas a comer, culé Maldito chino Ah, yo piola, culé Esto es chino, era más piola que los otros chinos No se para con caramelos Con caramelo Con caramelo Qué curé Uy, me partió en la comadreja Pero no es posible, no es posible Pero no es como si hay que pagar No, 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 no No, no, no No, no No, no No Tienes que intentar adorirle a grabar ¿Qué te paso Rey? vale gato que ya me voy a ir, cuando antes que empiecen a jugar me voy a ir nooo, esta eluke pro que eso va miedo no me olvidaste, viva quedan tres mirada mati, mirada que te voy a enviar ahi, al privado ya ahi voy a la sala, ya me mataron ay que hijos de puta, bienvenido al lag, uy culiara bienvenido argentino otra vez ya ya esta bueno el pase si, igual la wacha con ajfacha las dos únicas que son malas es la de la página 8 y la de la 12 no se la samurai es malasa, mira la 8 y la 12 son las peores y la futurista tambien es malisa y la 12 la lobo eh gato tu puedes afar no la lobo una vez y y y no te podes dejar ya lo tenes gato que lo compro uuuh loco porque seas tan pobre chavon no sabia que era tan pobre amigo perdon porque siempre son tan pobre loco bien eh ok y 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 maldición guachos me oyen reyes yo voy a comer un momento y vuelvo en instantes voy a cenar culiao acá ya son la y y 11 menos 20 4 y y y y y y es muy probable o altamente improbable muy muy bien bueno nos vemos en instantes bueno adió adió y 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 en el este no me acuerdo como se llama el camuflaje oceánico creo que se llama el celestial es que no se es que no se es la negra al negro al negro es negro es negro con casco o sin casco y 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 si vos tenes en tu comunidad tenes placa de video de force? creo que si no me acuerdo una skin gratis y como la saco a ver ah la skin la de envidia si si le he dicho y esta buena espero que te dan 2000 pavos a esa? ah no me sale como una ramirez una generic como que alguna skin me cargan no se porque como puede ser digo que varias veces me ha pasado que a ustedes le salen las otras skins y me salen las ramirez una a a la ¿Dónde podemos caer? Bueno Está echando una cosita Ayer en la estacionista de servicio saque la arma exótica y ganamos una partida con otros chabones que estábamos jugando La clavó las dos llaves No pasa que marque sin querer, osea no quería marcar ahí Vamos, ahí se cree, vamos a mirar una llama Vamos a mirar una llama Muerta Aida si quiere llevar el cañón este, a mi no me gusta mucho Si tengo igual dos escudos, tengo de los grandes Jeje, y revivirá el lucho Acaso van a estar las katanas, no sé si habrá gente Si, cuando te están matando, osea cuando te están disparando como que se te recarga automáticamente creo que es algo así La mejor a la que está buena es la del deslizamiento de municiones Eh no, automáticamente te la da, mientras vos te deslizas, te la da Creo que es con la munición mediana nomás Creo que es con la munición mediana nomás ¡Mira Seguida Vería V 맛있 ¿Por qué estáis listo, no? Bien Ya ¿como le pegas al platillo? nada igual a penita no más tenía 80 no más tenía dice una misión recoge armas épicas o mejores de cofre 2 de 5 si esta es la que me decías final majestuosa las eliminaciones restablecen el tiempo de reutilización de las hojas en él claro acabamos de recargar ¿yo viste? está muy bueno jejeje está bueno porque por ahí que se yo te estás escapando y no tenés vale porque no tenés vale y te desliza el top y cargar el y encima te toca bastante seguido no es que viste como la de las armas tácticas que salía una vez acá no sale bastante no tengo 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 yo a ver no 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 Me voló la presión de agua, mira hay katanas acá Ah, ya está el cártel del objetivo Ahí lo contraté Claro Bueno Claro ¿A vos te están disparando? Ah, bien Y hay otra que te marca los cofres, o sea, donde están todos los cofres Si Oh, hay gente, gente Estoy contento Muerto Si, si, se murió, estaba solo por eso Claro Y te los marca Y creo que si yo lo agarro, una mejora también te la agarra a vos Uy, me dio las dos llaves Tendríamos que ir a ver si está alguna de las estaciones de servicio, a ver si está las armas exot Vamos Vamos Dale Uh Si, igual tenemos para curarnos Uh, martillo escuchás Si, el sonido del martillo se escucha Te lo juro Te lo juro Si, puede ser, pero parece el sonido del martillo Cuando saltaba con el martillo Eso es tiempo Ahí está, vamos Ahí está, vamos Vamos Para allá hay que ir Por ahí Ahí está la... Las llaves ¿Cómo? Si Si, si puede saltar O sea, y si le apretas así dos click rápido como impulsa más todavía No, no está en la galas exótico Voy a llevarme Voy a llevar a esta Voy a llevar a esta Voy a llevar a esta Uh, ahora si saco otra Voy a crear alguna A ver y te la saco Si, 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 si me cague en la pata saltan parece un jugador ah por acá está el contrato vamos si igual las lanchas la temporada pasada las sacaron unas semanas y después las volvieron a meter cuando metieron las bazookas creo que las sacaron o no sé en qué momento las sacaron no cuando metieron las armas exóticas no deja boveda y cuando metieron eso las sacaron creo las lanchas y después las volvieron a meter el contrato está por acá está por allá el contrato como salió una grieta por acá ha caído el bot en la ciudad si si no no conviene mucho vamos a ver si acá hay un cofre que me dan un arma ahí no vale no todas armas verdes tampoco ah mira acá estaban las armas exóticas que homenaje mira mira el flanco explosivo no no ya lo tengo ya veis ahí está él todo es el que está bueno con el y con la que lo podes comida la katana es con la del planeador la mejor del planeador eso eso no sé porque viste que antes las rompías y te las daba pero ahora ya no te las da puedo romper y ya no te lo da no sé cómo cómo será y en las cajas de munición tampoco te las suelta ya se me viste que antes te he dado la te he dado la ahí viene una katana ahí ahí adentro si querés llevátela si te dispara ahí adentro si si creo que con 7 segundos creo que son ¿Para donde vamos? Si, si, porque lo único que no es muy bueno es cuando pega como que se va, se descontrola mucho Si, se acabó el tiempo, o lo mataron como que hay gente creo hay gente acá, esta por acá, esta arriba creo Estoy agachado acá a los dedos ¿Dónde estarás? Está afuera, está afuera Si Si, igual no lo veo, ahora Ahí está, a ver, si Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, muerto Teneee Ah, bien Quedan, un quedan cinco nomás, o sea que hay que estar acá más al margen de la tormenta Eso es que no nos vengan por atrás Ahí la vi Así vamos Ahí voy por el tiroles Lo bueno, lo malo, viste, es que no se, no es como el martillo que cuando lo cambiabas, viste, ya se recargaba el otro, ¿no? Se Y Tenees dos, ay, voy a sacar de la copeta, esa copeta es muy buena Ah, joya Eh Claro, viste que el martillo lo cambiabas y los saltos, viste, según Si vos ya tenías todos los saltos en tu martillo y lo cambiabas a otro, ya lo tenías recargado No, en la katana, viste, cuando la cambias no Es como el smash, viste, no se te carga hasta que no termina el tiempo Por más que cambies la katana La katana Uh, si, si Igual me quedan 120, así que, tranquilo Quedan dos nomás, o sea, tres Un, dos y uno Uh, uh, arriba, 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 arriba Allá, allá, allá Atrae la, ah, medite por acá No, 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 pero, o sea, hay que no dejarle ángulo para que no, para que no nos dispare No, igual tengo un franco legendario, así que Veo bien, ah, está en el árbol, está en el árbol, está en el árbol, sí, en el árbol Está ahí Uh, está en blanco, allá Ahí está Sí Uh Hijo de puta Sí, sí Es uno que estaba en blanco, que le pegué dos y estaba en blanco O sea, que tenía ya la vida en blanco Que ya está el, nada de morir Claro, cuando está en blanco, viste que es donde le dispara, sale en celeste Claro, ahí, cuando ya le está sacando escudo, cuando está en blanco ya, porque ya le queda poca vida Uh, guarda con la zona que quita de así Uh, no puedo moverme acá Acá está, acá está Ahí está muerto No, no, está solo, está solo Ahí está, quedan dos, quedan esos dos de arriba Uy, me cagaron Uh, me cagaron Uh, me cagaron Uh Por acá, por acá, por aquí Tiroles, tiroles Están acá, están acá Están por ahí Eh, baje uno Baje uno Uh No me la conté No me la conté Tan torto va a tener el hijo de puta Ufff 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 Ahí está, se muere, se muere la zona Ufff No, la concha de su madre Que hijo de puta Aaaaah Dijo, está En que momento se curó tanto, boludo Aaaaah Che Aaaaah, que bronca Ufff Eh Aaaaah No No No, no supe aguantar la presión Jeje Seguimos con la paradigma Eh Mal, mal hasta ahora no nos ha ido Bueno Segunda que menos que pierda Si No 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver si caemos en donde caímos antes o en... o por acá ahora No sé Vamos acá al... al bastión vamos o a la bahía y caemos justo en el camión o sea ahí dale vamos ahí al camión, está por ahí creo el camión claro ahí está el camión ¡E少os! ¡Me es un millio! ¡ meant 100%! ¡No! ¡Vamos a andar! ¡No! ¡No hay una! ¡No hay otra vez! ¡No hay otra vez! ¡Vamos! ¡Eres una! esta aqui una botón, nos vamos o nos quedamos aca? a ver si puedo acargarlo vamos, vamos, vamos bueno está está todo o nada uno cañonado jajaja ese pobre el latino 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 no hay nada por ahí no, no estaba tirando las redes los vendajes, eso lo voy a agarrar, uh ahí también salió un arma morada del escopeta no, claro, una escopeta morada y a la zona cierra, cierra acá osea no estamos muy bien podríamos ir a... y el contrato está por acá, osea que laboratorio vamos, acá hay una moto, ahí te vas a buscar a ver si Ok Si, si pero salta con el espacio salta esto Osea no salta, es como que hace el Willy con el espacio Uh, un bot Ni había visto el bot, es igual a que caiga un bot No lo voy a hacer porque ya Ni nada más parece Botín sigiloso Ese no se como es el botín sigiloso Ah, han matado el contrato Bien Ahí baja uno a abajo ¿Y el otro? Bás aca Muerto acabo de decir lo que no entiendo, o botín dice al generar el botín al abandonar escondite puedo cubrir una vez por escondite pero no entiendo ya no ¡Oh! 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 El bastión podríamos ir. O esperamos. Y vamos al bastión a ver qué... A ver qué dos. Acabo de agarrar el... ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, se puede, se puede. Anda, es lisa no test y... No, todavía más nada. A ver si han conquistado acá. Sí, hay gente acá. Guarda. Se va por allá. Y lo voy a dar ya. Los que están por acá, son los que se acaban de ir, esos que se marcan. No. 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 ¿Qué? No. 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 Se ha sacado la exotica a los hijos de Buda acá Usa el lente gamer boludo ¿Por qué no los quiero usar boludo? No, 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 no El tincho Es que son muchas horas boludo, pero no sé si... Hay unos lentes que te protejan realmente ¿Pero tiene aumento o algo? No Ya se muere el pez de los 2 Ahí baja uno, baja uno Ya se muere el pez No Me bajo No ¿Qué pasó? No Uy Se va a agarrar la corona primero Y después revive el compañero Ah no Igual ahí está la otra corona Así que... Es verdad Uy es el vende Le agarró la corona en el grupo No me bajo hijo de mil putas Pestañate Rey 2 segundos la corona Que broma Vamos a la sala boludo Daver Y le digo a mi hermano si se quiere unir a ver si... No 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 ¡Gracias!